El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Cuando hay amor, no hay problema. Entonces, si hay amor, hay confianza y no hay problema, entonces, ¿para qué el Chocolatazo? ¿Tú no le tienes confianza? No, pues yo quiero salir desde dudas, ¿me entiendes? ¿De dónde viene tu duda para hacer esto? No, pues que ella está joven y ya tengo... voy a cumplir 65 años. Ah, ya lo ves, o sea, si hay un asunto ahí con lo de la edad, tú la mantienes, obviamente, ¿no? Sí, yo le mando dinero. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Edith, ahí se está marcando, por favor, no hagas nada de ruido, le va a llamar el lobo. Aló. Bueno, con la señorita Edith, por favor. Sí, a ver. Hola, Edith, mira, te llamo de una compañía de chocolates, tenemos una promoción. Nosotros le mandamos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas, es solo para darlos a conocer. ¿Tú tienes a alguien a quien te gustaría que le hagamos llegar estos chocolates? No, a nadie. A nadie, Edith. Oye, tienes una voz muy bonita. Gracias. Igual, si no tienes a quien mandarle chocolates, me los puedes mandar a mí. Sí. Además, tienes una risa muy bonita. Gracias. Entonces, ¿no tienes a nadie especial a quien mandarle chocolates ahorita? No, no. ¿A ti te gustan los chocolates? Ya me sé. Ah, ¿sí te gustan? ¿Y qué tal si te mando unos chocolates? ¿Te gusta la idea? Sí, está bien. Te los voy a mandar en forma de corazón con una tarjeta que diga para una mujer que tiene una risa y una voz muy hermosa. Qué suerte tienes de hablar conmigo hoy, ¿eh? Oye, Edith, pero te escuchas muy relajada, ¿eh? Sí, ahorita estoy descansando. Qué rico para ir a darte los chocolatitos ahí en tu boca. ¿Y dónde te estás relajando? ¿Estás en tu cama? No, es en una hamaca. Ah, ¿en una hamaca? Sí. Uy, qué rico. Hazme un campito ahí. ¿Te imaginas tú y yo ahí juntitos? Ajá, sí. Ahí tomando algo, tal vez un cafecito, ¿no? Con un café. ¿Con un cafecito? ¿Está haciendo frío? Sí, algo. ¿De verdad si te gustaría estar conmigo ahí tomando cafecito, dándote los chocolatitos en la hamaca? Sí, sí. Sí, te gustaría, pero ¿segura que no tienes a nadie? Ah, no. Dime la verdad. Sí, tengo, tengo esto. Oh, no. Me habías dicho que no tenías a nadie, que te gustaría que estuviera ahí contigo en la hamaca y todo esto. No, sí tengo, sí tengo esposo. Ah, ok. Pero igual él no va a saber de esto, ¿verdad? No, hombre. Sí, muy bien, me gusta la idea. Aunque tengas a alguien, la verdad sí me gustas. Gracias. De nada, hermosa. Oye, ¿y tú tienes WhatsApp? Sí, este número. Bueno, entonces más tarde te mando un mensajito, una fotito, algo para que me veas. Bueno, entonces. ¿Qué usar como una excusa para hablar contigo? Nada más, está bueno. Oye, pero no se va a enterar tu esposo si hablamos tú y yo, ¿verdad? Oh, no, hombre. No, hombre, ¿qué le vas a decir, verdad? ¿Y cómo se llama él? Ricardo. Ah, Ricardo. Bueno, lo bueno que tú y yo podemos hablar y él no se tiene que enterar. Te llamo más tarde y platicamos. Va a ser bueno. Va a ser un placer volver a escuchar tu voz hermosa que tienes. Gracias. Y si estuviera ahorita ahí contigo, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Ay, pues todo. De verdad, todo, todo. Todo, todo. Por ejemplo, ¿qué es todo? A ver. Ah, pues, me estoy ahí a la imaginación. Oye, me imagino que tienes un cuerpo muy sexy, ¿no? No, no, no. Hasta suspiré, ya quisiera tenerte aquí conmigo para hacer, ¿qué vamos a hacer? Esa cosa no se dice. Tienes razón. Oye, pues te escribo y ahí me mandas una foto tú a mí, ¿no? Ajá, sí, está bien. Al rato hablamos, entonces. Vaya, ahí me escribo, entonces. Ok, mamita, te escribo más tarde. Gracias y descanso. Te mando un besito. Gracias, gracias. Por lo pronto sigue disfrutando de la maca ahí a gusto. Ay, sí, sí. Oye, ¿pero no se va a enterar tu esposo ni nada? Ah, no, ¿por qué no va a ser nada malo? Pues sí, ¿verdad? Solamente vamos a hablar, nos vamos a conocer, me vas a mandar una foto, yo te voy a mandar foto y te voy a mandar muchos besitos. Claro. Bueno, entonces aquí te pasa tu esposo Ricardo. Adelante, compadre. Ey, ¿qué pasó, Eddie? Ya colgó. Oh my God, ¿escuchaste? Ah, que me llevo. ¿Colgó? Pero ¿cómo, cómo, 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 cómo analizan la cosa? Oye, este vato. Oye mi voz, tal vez. Bueno, sí, te escuchó tu voz y fue cuando colgó. El lobo ya te la tenía ahí en la maca. Siempre, ahora está ahí en la maca y... A ver, ahí entró la llamada. Aló. Aló, ¿ya sabes quién te habla? Ay, hablamos hola. Ah. Oh no. Hola, sí, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con eso de que le quieres dar ahí al que te acaba de hablar ahí, que te acaba de decir que no sé qué, que te va a escribir, que no sé qué te va a llamar? ¿Cómo está eso? Ah, pero ya oyó. No, pues sí, ya oí yo todo. Pues la plática no, no, mucha confianza, tú. Alguien te llama y luego tú, bien confianzuda. No, hombre, primo, a ti sí te habla fuerte y al lobo le hablaba bien sexy. Sí, eso es lo que está viendo. Usted sabe, usted sabe. Nada, mi amor. No sé, qué pensar ya. Dije que era sol. ¿Ah? Me dijo, yo no le dije que era soltera. Pero tú le das la chance de que te llamara. Bueno, ya escuchaste la grabación, Ricardo. También habló de que le iba a mandar una foto y eso, ¿no? Sí, está grabado, está grabado eso. No, no, no sea mentiroso, yo no dije eso. ¡Uy, no más! Bueno, tú me dijiste que sí. No, 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 no. Ay, vea, mi amor. Ponga, que ponga la grabación donde yo le dije de que le iba a mandar una foto y él me iba a mandar otra. Vamos, a ver si es verdad que se la ponga. Póngale la grabación como es, a ver si es verdad. Muy bien, aquí tenemos la grabación. Oye, pues te escribo y ahí me mandas una foto tú a mí, ¿no? Ajá, sí, está bien. Al rato hablamos entonces. Bueno, ahí me escribo entonces. ¡Inguazo! Ahí está la grabación. ¿Quedó grabado eso? Sí, porque nunca me cortaba. ¡Oh, my God! No, que no. No le cortaba porque estaba disfrutando la llamada ella también en su hamaca, ¿no? A ver, pero está muy claro esto. Edith, ¿qué le quieres decir aquí a Ricardo? Ahí él puede pensar lo que quiera. ¡Oh, no! Bueno, más claro ni el agua, ¿no? No, lo que pasa es que usted me enoja que le está creyendo todo lo que le... No, es que tú también, tú también, hablando con él bien bonito, bien, 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 bien sexy, bien cariñoso y todo. Cuando habla conmigo ahí me hablas bien, 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 ¿sí o no? Está bueno, mi amor, ahí vea usted. Ya veo de que tú luego caes, ¿me entiendes? ¿Cómo ve, maestro? Este, Brody, lo tiene bien controlado, Brody. No, la verdad que ya entro en mucha duda contigo, mamá, sí, tan lindo. Pero hablaba bien sexy con el lobo y contigo, ¿hablas toda enojada? Así miras, hablaba con el hombre de una vez, así miras, hablaba, mire, por favor, yo soy casada, mi esposo, yo tengo esposo, se llama Julán Estal, yo soy casada ya, ¿no? Bien cariñosa tú, bien queriendo. Yo le dije que soy casada. Ya sé, no quita lo demás, no, la verdad que no, usted, la verdad, ya, yo eso, eso que hace lo había hecho desde un principio. Estuve bien cariñosamente hablando con el hombre ahí y. No, no. A lugar de yo ser enojado, yo ser enojado. No. Pues es la mujer, Brody, siempre te la van a querer voltear. A ver, tu conclusión, por favor, Ricardo. Pues no, la prueba no la pasó, la verdad que sí. ¿Qué le quieres decir, Redita, Ricardo? Ahí voy a hablar yo con él. Vamos a hablar. Sí, claro que vamos a hablar. Ahí lo van a convencer al Brody, imagínate, 30 años menor que tú, Brody. Nada más te quieren para que mandes el cheque. A ver, ok, pues, ahí hablamos enseguida. Sí, y entre más pronto mejor. Vaya pues, órale. Vaya pues. Va pues. Esto fue El Chocolatazo. Y tú, ¿te vas a quedar con la duda? Márcanos. 1-888-874-2656. 1-888-874-2656.